Realmente un gran orgullo, ya lo he expresado en otros medios también, un gran honor haber sido elegida Defensora del Pueblo, con todo lo que esto significa, porque el nombre ya Defensora del Pueblo trae mucho consigo. Y un gran compromiso por parte mía en asumir, en estar cerca de la ciudadanía y que realmente la ciudadanía se apropie de esta institución como un espacio abierto, un espacio de diálogo y un espacio en donde realmente puedan ser escuchados en sus reclamos. Y creo que en donde haya mayores demandas, ahí es donde tenemos que poner más el ojo, por así decirlo, porque creo que si hay mayor demanda en un determinado tema, es porque algo está funcionando mal, entonces justamente para tratar de mejorar eso y brindar solución a los ciudadanos. Bueno, el mensaje justamente es esto, decir que soy una persona común y una persona que me gusta el conversar, el ver y el estar cara a cara con los ciudadanos, así que realmente los espero a todos para poder conversar en este ámbito.